La jornada de este sábado será la primera vez en los entrenamientos primaverales del 2021 en que cinco lanzadores dominicanos abrirán partidos por sus respectivos equipos. Esta es la mayor cantidad de abridores del país trabajando el mismo día en lo que va de temporada. El derecho Michael Pineda de Minnesota Twins realizará su debut en los entrenamientos de primavera cuando enfrente a Boston, el dominicano llegó a un acuerdo con el equipo para mantenerse por dos años más en la escuadra luego de un 2020 con buenos números. Ganó dos de los cinco partidos en los que trabajó la pasada temporada, en los que lanzó un total de 26 entradas y dos tercios. Ponchó a 25 bateadores y otorgó siete bases por bolas. Culminó con un promedio de carreras limpias permitidas 3.38. Por Miami Marlins, lo hará el dominicano Sandy Alcántara. Este realizará su segunda aparición en entrenamientos de este 2021 cuando enfrente a los nacionales de Washington. Viene de tirar dos entradas en blanco en contra de Nueva York Mets, donde le conectaron dos imparables y otorgó una transferencia. Por los Phillies de Filadelfia, colocará en el montículo al lanzador Adonis Medina, quien hará su segunda aparición de la pretemporada, enfrentando nuevamente a los Blue Jays de Toronto. En su aparición anterior, tiró una entrada en blanco con un ponche, sin permitir ningún tipo de libertades. Con su aparición en el partido de este sábado, los últimos tres encuentros consecutivos habrán sido en contra del conjunto canadiense. El veterano Johnny Cueto estará debutando en los entrenamientos de primavera cuando San Francisco, en frente a los Kansas City Royals. El dominicano viene de un mal año en el béisbol de grandes ligas, donde terminó con una efectividad de 5.40 en 63 entradas y un tercio lanzadas a lo largo de 12 partidos. Finalmente, el dominicano Reinaldo López también debutará en la jornada de este sábado en el encuentro entre Chicago Wayside y los indios de Cleveland. El derecho trabajó 26 entradas y un tercio en ocho partidos durante el 2020, terminando con una efectividad de 6.49, 24 ponches y 15 bases por bolas. Para que te intereses con Raquel Infante.